Para que sepas lo que te amo es necesario Que te imagines que en tus manos cabe el mar Que las estrellas son tus ojos, que la noche es tu cabello Que tus labios son un sueño imposible de alcanzar Para que entiendas lo que te amo es importante Que te imagines que en tus manos cabe el sol Con el que alumbras paso a paso esta esperanza De que algún día tú me quieras la mitad de lo que yo Por eso traigo esta canción de serenata Con la esperanza de que te fijes en mi Para que sepas que te doy mi vida entera Y que tan solo quiero hacerte muy feliz Por eso traigo esta canción como un regalo Para que nunca tú me vayas a olvidar Y con la luna de testigo Que me quieras yo te pido que me quieras Que me quieras como yo Para que entiendas lo que te amo es importante Que te imagines que en tus manos Que te imagines que en tus manos cabe el sol Que me quieras como yo Que me quieras, que me quieras como yo Que me quieras